¡Aplausos! 30, escuchó bien, 30 millones de dólares. Una lástima que ahora ese éxito se vea empañado por un escándalo como el que estamos viendo en los diarios. Mabel Huertas, que es experta en investigar fortunas ajenas, se zambulló en las cuentas de Claudio. Y vamos a ver esta nota y ponernos todos verdes, no de dólar. De envidia. Sino de envidia. Adelante. Es guapo, exitoso, millonario. O sea, es el chico, así está conmigo, está bien buenito, bien lleno de una mosca. Y pese a su aspecto de niño bueno, tal parece que Claudio Pizarro, la estrella del Werder Bremen, es todo un diablillo. No es normal que un jugador haga empresa como la está haciendo él. Pero lo que a nosotros nos interesa es esa fortuna que en nueve años el peruano mejor pagado en el fútbol mundial ha sabido, con buenas mañas o no, hacer crecer y crecer y crecer. Si hoy tenemos que reconocer una virtud a Pizarro, más quiere decir que es un gran futbolista, digamos que es un gran empresario. ¿Cuántos millones gana? ¿Cómo los gasta? Claudio Pizarro sí que tiene su imperio. Y esta es la radiografía condimentada. Coja su calculadora y vaya sumando los ceros. A diferencia de la gran mayoría de futbolistas en el Perú, él no viene de un estrato social bajo, él es hijo de un oficial de la marina. Digamos, viene de una clase media, una clase media acomodada. Y pensar que a los 16 años un flacucho Pizarro se inició en Chimbote con el extinto deportivo pesquero. Su papi era su manager y el valor de sus pies apenas rozaban los mil dólares. Pero ocho goles en dos temporadas le abrieron las puertas de Alianza Lima. Estoy compenetrando bastante con el grupo y espero llegar a estar en el primer equipo. Y dio un sueldo de casi tres mil dólares. Francamente un ripio para lo que pronto se avecinaba. Lo que pasa es que Claudio tuvo un ingreso a Europa fulgurante. Él llegó a un equipo como el Verde Bremen y de repente empezó a hacer goles. De la noche a la mañana, su delgada cuenta bancaria engordó cuando el Verde Bremen posó sus ojos sobre él. Solo en dos años, el papirrique de las canchas alemanas hizo dos millones y medio. Es decir, al año se metió al bolsillo un millón doscientos cincuenta mil dólares. Pero no se araña ante semejante cachetada la pobreza. El Bayern gastó en Pizarro, entre impuestos, transferencias, tasas y todo, veinticinco millones de dólares. Entonces, él debe haber recibido por ese pase, solo para él, debe haber recibido unos ocho o siete millones de dólares. Sin contar el sueldo, sin contar nada. Así es, en su nuevo club, el pelotero metrosexual cobraba la espectacular suma de un millón novecientos mil dólares. Si las matemáticas no nos fallan, veinticuatro horas del bombardero costaban mil trescientos dólares. ¿Qué haría usted con mil trescientos diarios? ¿Qué haría usted si en esos sacrificadísimos seis años jugando para el Bayern de Múnich, usted hubiese acumulado una fortuna de once millones cuatrocientos mil dólares? Pizarro decidió ir por más. Esa transacción de Pizarro al Chelsea fue increíble porque Pizarro quedó libre y en Chelsea jugó poco. Esa transferencia fue aproximadamente de siete, ocho millones de dólares, pero aquí no hubo que pagar nada al otro club. En el 2007, al niño le dio pataleta y dijo textualmente, no estamparé mi firma por ningún club que me ofrezca menos de cuatro millones de dólares al año. Y así fue. El Chelsea lo escuchó y le ofreció cinco millones de dólares. Sin importar que luego este club lo haya cedido nuevamente al Verde Bremen. Y como el contrato es hasta el dos mil once, para entonces este devoto de Francisco de Asís tendrá veinte milloncitos más. En total, treinta y seis millones y medio de dólares. Sí, escuchó bien, treinta y seis millones y medio. Ojo, solo en sueldos. ¡Gracias! 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 Convertido en una estrella de fútbol internacional. No fue extraño que una empresa telefónica le haya pagado trescientos mil dólares por protagonizar un spot publicitario. Es, digamos, el primero en que no rompe, en que no destroza su dinero, en que no lo malgasta. Es un empresario exitoso. Tiene acciones en la discoteca gótica. Es dueño de Café del Mar. No es cualquier discoteca. Los que por detrás te cobran cincuenta soles en gótica. Y tienes que tomar. Una botella de cerveza chica te cuesta doce soles. En esa turbia sociedad con Carlos Delgado, ha comprado autos, como un Audi valorizado en setenta mil dólares. Otro Mercedes en cuarenta y cinco mil. Departamentos en Barranco, La Molina, Chacarilla y San Borja, de hasta trescientos quince mil dólares. Terrenos en las playas, más pitucas de Lima, más autos y más departamentos. Y claro, en portentosos caballos. Claudio ha comprado, ha comprado bien. Ha tenido mucha suerte, porque hay que tener suerte también. Creo que le pone de lo mejor a sus caballos. Que parece lo hace, lo emociona mucho, porque siempre es bonito tener tu caballito, que es como tu hijo y que gane. Pero que ha invertido mucha plata en los caballos. Pizarro ha confesado poseer cincuenta caballos. Cada uno le ha costado aproximadamente quince mil dólares. Me parece que, de años atrás de esta época, primero se lo como que ha evolucionado un poco. Un poco como que desde que salió del Perú, que todos suenan así como que con el ginger, por lo que dice Dolce y Gabbana, así de grandote, con esos cojorescentes que te ven en plena Javier Prado. O sea, todo eso ha evolucionado un poco. Y ahora lo veo un poco más low profile. Al menos para el mercado en el que él está, es el mercado de Perú. Consagrado metro sexual con cinco millones al año. Pizarro debe poseer un walking closet envidiable. Yo creo que una champita como esta, como te digo, te cuesta de diseñador. O sea, si esto fuera un lacoste o algo así, no creo que te bajara de los 200 euros. Ahora yo creo que un ying Dolce y Gabbana está costando entre 180 y 200 euros. También es grande como 400 dólares. Entonces, sumarle la champita de 400 dólares más el yingcito de 400 dólares. Vamos, los zapatos no te bajan tampoco de 400 dólares. Y estamos en 1.200. Y no sabemos con qué rojo entender el espacio. Con tanto dinero, tanto lujo, ya entendemos por qué con gran desprendimiento fue capaz de abonar dinero a la planilla de la selección nacional. El pizarro, por esto, el pizarro sacó, ya cuánto hay que pagar, ya el hotel, cuántos días, dos semanas, ya cuántas personas, toda la delegación, 50 personas, ya, toma. Oye, los premios de los jugadores, me invento una cifra, ya, mil dólares de cada uno. De hecho, que era más, pero me invento la cifra. Ya, 25 jugadores, ya, a pagar los premios. O sea, especulando, ¿de cuántas platas tenemos que pagar? Uy, mira, estamos hablando de un hotel en Venezuela. Diez días. No, estamos hablando de más de 100 mil dólares, más. Más el premio, estamos hablando de casi de 100 mil dólares, de haber prestado él de su bolsillo. Papi, 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 papi chulo. Si a estas alturas, Claudio Pizarro le parece más guapo de lo que sus poco interesados ojos veían. No la culpamos, pero sorry, porque puede ser que ni sus huesitos, ni sus millones, vuelvan a pisar estas humildes tierras peruanas. Papi, 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 ven a mí, papi, papi. A mí hay que reconocerle que sabe meter su dinero bien. Cuando yo veo esos despliegues de plata me deprimo. No tengo nada que decir, es enmudecido.